Derechos y deberes de los cónyuges. El único que subsiste como obligación legal es el deber de asistencia mutua. Existe un compromiso de desarrollar un proyecto de vida en común, que conlleva obviamente la obligación de prestarse alimentos durante la vigencia del matrimonio, y también excepcionalmente después del divorcio, como vamos a ver. La convivencia y la fidelidad no estaban mencionadas siquiera en el proyecto. El Senado las incorporó, pero no quedaron como obligaciones legales a las que los cónyuges se comprometan o se obligan. Son simplemente obligaciones morales. Y esto tiene un impacto importante, como vamos a ver más adelante, en el tema del divorcio. ¿Por qué? Porque no existen más las causales subjetivas que daban lugar al divorcio, que justamente estaban relacionadas a lo mejor con la fidelidad y con la obligación de convivencia. No hay más obligaciones subjetivas. Ahora no hace falta expresar o invocar ninguna causa para divorciarse. Alcanza simplemente con solicitar el divorcio sin dar ninguna explicación del motivo por el cual uno se quiere divorciar. Esto también trae aparejado otras consecuencias relacionadas con el cumplimiento de la obligación legal de la fidelidad que hoy existe y que va a dejar de existir a partir de agosto. Por ejemplo, vamos a ver, hay obligación de suministrarse alimentos, como les decía, durante la vida en común y la separación de hecho, y excepcionalmente luego del divorcio. Y podría darse el caso incluso, como la fidelidad no es ya una obligación legal, que en una hipótesis de divorcio en la que uno de los cónyuges haya sido infiel, sea beneficiado por alimentos que le tenga que prestar el otro. Un supuesto que hoy no existe. La única hipótesis en la que hoy un cónyuge después de divorciado puede recibir alimentos del otro es en la hipótesis en que haya sido el cónyuge inocente y el otro haya sido el cónyuge culpable. Como ahora no hablamos más de culpabilidad porque no hay más causales subjetivas, se puede dar esa hipótesis y hay autores que ya lo están diciendo. Puede darse el caso de que un cónyuge que haya sido el responsable, si se quiere, del divorcio por motivo de su infidelidad, plantee después que está comprendido en las excepciones que la ley contempla y que entonces tiene derecho a recibir alimentos. ¿Cuáles son las excepciones, los casos en los que un cónyuge puede tener derecho a recibir alimentos después del divorcio? La ley contempla dos. El primero es un caso de enfermedad grave preexistente al divorcio. Esta es una obligación que no tiene límite temporal e incluso los herederos del cónyuge alimentante están obligados a continuar cumpliendo esa obligación de alimentos a favor del cónyuge enfermo, digamos. Y la segunda excepción es más amplia y son los casos sujetos a criterio judicial o discrecional en donde uno de los cónyuges está impedido de proveérselos a sí mismo por su situación personal, edad, imposibilidad de incorporarse al mercado laboral, en fin. De nuevo, pautas genéricas que los jueces después van a tener que aplicar caso por caso, pero que dan excepcionalmente el derecho a recibir alimentos después del divorcio. En este último supuesto, la duración de esa obligación no puede exceder los años que duró el matrimonio. O sea, después del divorcio, si uno de los cónyuges tiene obligación de seguir suministrándole alimentos al otro, su obligación nunca podrá durar más del tiempo que duró el matrimonio. ¿Cómo funciona la responsabilidad durante la vigencia del matrimonio entre los cónyuges? Bueno, obviamente cada uno de los cónyuges es responsable frente a sus acreedores, con sus bienes propios y con los gananciales, y solamente responde por las deudas del otro que haya contraído el otro de los cónyuges en la medida que hayan sido tomadas esas deudas para atender necesidades ordinarias del hogar y el sostenimiento y educación de los hijos. En esos casos hay solidaridad y ya es irrelevante quien haya contraído la deuda. Los dos cónyuges son responsables solidariamente frente a esos acreedores.